No, no esperaba ese momento Ya después de los inviernos Te volvés hecho a encontrar Yo, te he pensado todo el tiempo La verdad ya no recuerdo Es lo que nos separó También soy yo la que te extraña Aquí en mi cama También soy yo la que pensaba en ti Cada madrugada También soy yo la que esperaba Tu llamada No sé por qué No te olvidaba Por eso no olvidamos perdón Lo que fue, ya pasó Lo único que quiero es que hoy No te vayas en mi habitación Por eso no pidamos perdón Lo que fue, ya pasó Pongamos desde cero al reloj Llegamos a que se haga mejor Lo que fue, ya pasó Lo que fue, ya pasó Lo único que quiero es que hoy No te vayas en mi habitación Por eso no pidamos perdón Bonita, mi niña bonita Mi corazón por ti vuelve patita Tú eres la dosis que te hombre necesita Dime a dónde yo te llevo ahorita Lo que pasó, pasó Y que se quede en el pasado Donde hubo fuego, cenizas quedan Y que se quede en el pasado También soy yo la que te extraña Aquí en mi cama También soy yo la que pensaba en ti En cada madrugada También soy yo la que esperaba Tu llamada No sé por qué No te olvidaba Por eso no pidamos perdón Lo que fue, ya pasó Lo único que quiero es que hoy No te vayas en mi habitación Por eso no pidamos perdón Lo que fue, ya pasó Pongamos desde cero al reloj Llegamos a que se haga mejor Lo que fue Ya pasó Lo que fue, ya pasó Lo único que quiero es que hoy No te vayas en mi habitación Por eso no pidamos perdón Lo que fue, ya pasó Lo único que quiero es que hoy No te vayas en mi habitación Por eso no pidamos perdón Lo que fue, ya pasó Pongamos desde cero al reloj Llegamos a que se haga mejor Pongamos desde cero al reloj Lo que fue, ya pasó Lo único que quiero es que hoy No te vayas en mi habitación Por eso no pidamos perdón Cuervo, ya pasó Pero fayas en mi habitación Fayas en mi habitación Lo único que quiero es que se haga mejor No pidamos perdón No te vayas en mi habitación